Vamos a hacer una pasta con pollo y verduras. Para ello vamos a necesitar un kilo de pechugas de pollo, una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde, tres zanahorias, un poco de aceite, sal, pimienta y medio kilo de espaguetis. Comenzamos cortando la pechuga de pollo en trocitos. Ya la hemos limpiado, le hemos quitado la grasita. Y la cortaremos en trozos así, grandes. Es un plato muy rico, con alimento y no engorda. Ya tenemos el pollo listo, lo colocaremos aquí. Vamos a poner un poco de sal y pimienta. Un poquito de pimienta, puesto al gusto, según les guste más fuertecita o menos. De todas maneras son dos ingredientes opcionales. Así lo repartimos bien. Y vamos a comenzar cortando las verduras. Primero la cebolla, vamos a pelar. Y la pueden cortar a tiritas. Nosotros la vamos a picar en la picadora, para que no se note el trocito. La ponemos así, la picamos y la echamos a la sartén con un poquito de aceite. Vamos a aplicar. Y la agregamos a la sartén con un poquito de aceite, lo ponemos a fuego muy lento. Y vamos cortando todas las demás verduras. A continuación, pondremos la zanahoria, porque es un poco más dura, para que se vaya haciendo. A continuación, ponemos el trocito y luego los pimientas. Ponemos el aceite, un fondito de aceite. Y a fuego lento, mientras pelamos las demás verduras. Pelamos la zanahoria y la vamos a cortar a tiritas. Cortaremos así, en tres trozos. Y a tiritas finitas. Ya tenemos la zanahoria y la ponemos en la sartén con la cebollita, para que se vaya haciendo lentamente. Se irá poniendo blandita. Ahora vamos a cortar el pimiento rojo. Sacamos el corazón, todas las pepitas. Esta verdura ya está enjuagada, eso sí, siempre enjuáguenla. Y lo vamos también a cortar en tiritas. No, 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 no. Así, todo el pimiento. Ya tenemos el pimiento rojo, lo agregamos también y cortamos el verde. Le quitamos el corazón y hacemos como con el rojo. Lo habremos enjuagado previamente. Y lo cortamos a tiritas. Retirando las pepitas que queden. Ya tenemos el pimiento verde, también lo agregamos. Cuando todo se vaya poniendo blandito, agregaremos el pollo. Y cuando esté hecho, cocemos la pasta. Y lo mezclamos. Con esto. Vamos a agregar el pollo. Lo movemos así y lo dejaremos que se vaya haciendo a fuego medio, junto a la verdura. Ya tiene la sal y la pimienta, que se la hemos puesto antes. Como verán, ya está listo el pollo. Le hemos agregado un poquito de salsa de soja. Para que le dé un poco de gusto. Esto es totalmente opcional. Sin la salsa, también está muy rico. Pero le hemos agregado como dos cucharadas o peras de salsa de soja. Hemos puesto el agua a hervir. Con sal. Y vamos a poner los espaguetis. Ya está hirviendo el agua. Los espaguetis los coceremos según lo que diga el paquetito donde venga. Si son seis minutos, siete minutos o lo que sea. Para que queden al dente. Y lo vamos a mover con una cuchara de palo. Para que no se peguen. En este caso, ponía siete minutos en el paquete. De vez en cuando lo vamos moviendo. Ya tenemos los espaguetis hervidos. Le hemos quitado el agua, escurriéndolos con un colador. Y vamos a agregarle el pollo con la verdura. Con toda la salsita. Y aquí tenemos un riquísimo plato de pasta con pollo y verduras. Como verán, es muy fácil de hacer. Tiene mucho alimento. Es un plato barato. Y espero que les guste mucho. Como verán, cocinar con aula fácil es muy fácil. Hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.